Lo hará Queen nuevamente, cantando lo que se me viene a la mente. Yo, yo, no crean en nadie, no crean en nadie. Siempre camina con humildad. Melódico MC. Siempre ando sola, no creo en socia, no mire a nadie en menos, hay buen y baja. No se traiciona, muchacha, hay sonrisas bonitas, pero que son baratas. Versos como música, no se confía en nadie, no te confunda. Rezala a todos tus tantos, muchacha, que lo que viene en la mente es demente. La mujer es frecuente, consciente, y con los míos yo estoy presente. En el punto donde tú no caminas, donde yo no te veo. Salud a los que la ven por sus corazones, que la rebuscan por el pan de día a día. También a mis reinas, besos y abrazos, me quedan los recuerdos, siempre los repaso. A Dios que está contigo, descansé en paz. Sé que algún día nos volveremos a encontrar. Dulce sueño, mami, ya sé que estás en el cielo. Me queda claro, siempre me acuerdo. Por mi madre y mi padre, a qué más le rezo. Su salud es sagra, libertad a mis familiares y a los presos. Nadie tiene pa' juzgar. El que está libre de pecado, que lance la primera piedra. Esta letra es realidad, es lo que vivo día a día. Digo la verdad, a veces mienten. Somos las muñecas diamantes del bar y represento a las mujeres que muchos sueños tienen. Me llaman Laura Queen. Se envuelven en estupideces, ni te fallan. Se creen que se lo merecen y se cañan. Sonando los carros con todas las notas, un beso y abrazo. Al oído conectando, ojalá muchos representando. Bendiciones para mi familia, que gracias a ellos estoy con vida. Si tienen sueño, luchen por ello. No hay día lejano como aquello. Querer es poder, por eso existen mañana. Para cambiar las piezas del ajedrez. Los materiales, los de menos humilde ante todo. Siempre destaca porque vales oro. No se sientan cosas baratas, vale mucho. Respeto por respeto, a nadie se humilla. Todo vale como quien brilla. Me apesta todo aquel que humilla. Si tú no te pones los zapatos del otro, abróchate los cordón. O si no te estropiezas. Hay día y noche, niños sin comida. El gobierno cero ayuda. La gente del pueblo no digo mentiras. Soy humilde y sencilla. A nadie se le critica. Si tú no brindas ayuda, me gustaría. Ayudar a la gente en situación de calle. Que los del gobierno al corazón, un sentimiento para el prójimo. Que el día de mañana puede ser tú. Nadie no está de acuerdo a lo que viene en el camino. Estamos viviendo en una situación cada día peor. Un beso y un abrazo a mis sobrinos que son los que más amos. Quiero que cambien el futuro de mañana. Que tengan buena enseñanza en básica. Que apresten atención en clase. Representando a las mujeres, lo haré en sí. Alzando la voz por todas ellas. Expresando realidad. Expresando, diciendo las cosas en la cara. Beso y abrazo. Lo haré en sí. Junto a la vitrola. 2023. Lo haré en sí. Lo haré en sí. Expresando las verdades en la cara. Expresando las verdades en la cara. No lejano, no lejano. Lucha por tus sueños. No lejano, no lejano, no lejano, no lejano. No lejano, no lejano. No lejano.